Si no me amas, ¿cuál es el sentido de ocupar el mismo aire, la misma casa? Si no me amas, ¿cuáles son las cosas en común que aún nos atan para soltarlas? De nada sirve un beso sin amor, cuando hay dos almas detempladas Bajo la almohada se agazapa la pasión desafinada Lo más sensato es darle al corazón, su libertad que estuvo esclavizada Por aferrarnos a vivir en un error Ya lo ves ¿De qué nos sirve tanto y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Siendo sincero La magia que por mucho nos unió Se fue de largo, se nos perdió De nada sirve un beso sin amor Cuando hay dos almas detempladas Bajo la almohada se agazapa la pasión desafinada Lo más sensato es darle al corazón, su libertad que estuvo esclavizada Por aferrarnos al corazón, su libertad que estuvo esclavizada Por aferrarnos a vivir en un error Ya lo ves ¿De qué nos sirve tanto y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?